¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alexi James! ¡Por fin se acabó la espera! ¡Llegó el lunes y una nueva edición de Puerto Rico gana por Telemundo! ¡Y ya llegó, ya está con nosotros el más querido Alexi James! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Hola chicas! ¡Qué linda cabezudo! ¡Buenas noches Puerto Rico! Hoy un súper, súper, súper programazo, un montón de premios en efectivo para ustedes, para el pueblo de Puerto Rico y nuestros amigos que nos están viendo de todos los pueblos, usted se ríe, la pasa bien con nosotros y como me dijo una señora el otro día en una cafetería que estaba comiendo, ella me dice mira Alex, yo termino de hacer todo, yo limpio la casa, yo hago, cocino y todo porque a las 7 nadie me puede hablar porque estoy viendo Puerto Rico gana, eso es, muchas gracias ¡Gracias! ¡Oyeme! Espérate un momentito, Luis, para un momentito la música, voy donde el productor ¿Productor? Venga acá un momentito, venga acá mejor, venga acá Nosotros hicimos una apuesta el viernes, productor, y perdí la apuesta J.D. de Dando Candela me ganó Pero fíjate, no estoy triste Perdí, pero no estoy triste Yo quiero saber cómo yo termine metido en esto Tenemos el clip, vamos a ver la apuesta que hicimos, adelante, director Si ganan los azules, el hombre se tiene que poner a 10 y rebajar 10 libras Te gusta, te gusta Pero a mí lo que no me gusta es lavarte la guagua esa Pero ven acá, la guagua es la cara ¡Cállate la boca, me voy! Está bien, está bien, está bien Está la apuesta Público, está la apuesta, ¿verdad que sí? Ven con el público ¡Público! Proctor, recuerda que usted y yo somos un equipo Usted perdió la... ¡Que venga la balanza, que venga la balanza! ¡Vamos a pesar el productor, vamos a pesar el productor! Tiene que bajar 10 libras ¡Productor! ¡La tierra, la tierra, la tierra! ¡La tierra, la tierra! 10 libras ¡La tierra, la tierra! ¡La tierra, la tierra, la tierra! Tengo que tratar, ¿sí? Frente, ok Está bien Proctor, espérate Las 10 libras, ¿en cuánto tiempo las vamos a bajar? ¿Cuánto fue que quedamos? Tres meses ¡No, que tres meses! Una semana, 10 libras en una semana El lunes que viene No, el lunes que viene te voy a pesar Tiene que pesar 10 libras menos, así que pisa Lo primero es líquido, así que va Ok, dale Vamos a ver cuánto pesa, vamos a ver el productor Vamos a ver Mira, se compró unos tenis nuevos, como sabía que lo íbamos a enfocar hoy Siempre anda con los tenis ¡Mira! 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 Ahora ¡Qué nervios! 247,8 247,8 ¡Ya entre Adolfo! Estoy fit Adolfo, estás pesadito, bebecito 247,8 Porque tú no eres alto 247,8 O sea que el lunes que viene tiene que pesar 237,8 El lunes Pero eso no se queda ahí porque el miércoles te voy a pesar a ver cómo vamos A ver cómo vamos, ¿está bien? Y mira, Félix, apunta un momentito aquí los tenis de productor Como él sabía que lo íbamos a ponchar hoy Como él se los compró nuevos Porque siempre anda con los tenis sucios Se compró los tenis nuevos porque sabía que lo íbamos a pesar Así que el lunes que viene 137 237 Oye, tú estás pesadito, papi Son dos Estás pesadito 237,8 10 libras Y el miércoles te voy a pesar a ver cómo vamos Cómo vamos Cómo vamos, ¿está bien? Bueno, mis amigos, hoy la vamos a pasar espectacular Pero antes, este domingo Atención todo Puerto Rico Este domingo tengo una actividad bien bonita gratis Es el bingo gigante con Alex y Jay Este domingo 2 de febrero En Santa Rosa Mall En el shopping de Santa Rosa Mall A las 2 de la tarde Con un montón de premios Tengo, mira, microondas Tengo un montón de premios y dinero en efectivo Gracias al Tropical Casino Así que este domingo A las 2 de la tarde En Santa Rosa Mall En Bayamón Bingo gigante Con Alex y Jay Ven para que me salude La pasamos bien Ese rato que vamos a estar allí En el pasillo Del shopping de Santa Rosa Mall Bingo Y es gratis para todo el mundo A las 2 de la tarde Llega tempranito ¿Ok? Dime, dime, productor Algo bien importante Que ayer, ayer domingo Yo estaba trabajando Estaba en el casino En el Tropical Casino Y una persona se me acercó Y me dijo Me felicitó por lo que estábamos haciendo Con el área sur Y me entregó un billetito Y entonces Yo le dije Pues gracias Lo voy a hacer llegar Y cuando vi Cuando saqué así Él me entregó 500 dólares Para que lo llevemos Para el área sur Así que yo lo voy a guardar Voy para la caja ¿Cuál es el número? Vamos a guardar 500 dólares Que vamos a guardar después Cómo lo vamos a hacer Para el área sur Pero ya tenemos 500 dólares Adelante ahí Vamos a llevarlo allá A nuestros amigos Del área sur Que estamos aquí Y no nos hemos olvidado De ustedes Estamos con ustedes Nuestra buena gente Nuestros hermanos Del área sur Y Queremos darle un abrazo A la familia De nuestro hermano De nuestro amigo Leo Fernández Estamos aquí a la orden Para ustedes Así que Mucha fuerza Para la gran familia A nuestros amigos De nuestro compañero Leo Fernández Leo Este aplauso Es para ti Gracias Leo Gracias por tu trabajo Gracias por tu amistad Vamos a comenzar Señoras y señores Baila si puede Dímelo J.D. Gracias a nuestros amigos De DirecTV El mejor entretenimiento Con planes de 27.99 Al mes Llama ya 787-620-5220 Mira DirecTV lo sabe Por eso llegan a sorprenderte Con la mejor experiencia De entretenimiento Al mejor precio Escuchaste bien Vas a disfrutar De películas Series Programas para los nenes Y de programación local En planes Desde tan solo Escucha bien 27.99 Te lo repito Toda la programación Que quieres Desde tan solo 27.99 Al mes Y por si fuera poco Al cambiarte a DirecTV Y trae tu recibo De la competencia Te llevas un bono De 250 dólares Yo te pregunto ¿Qué esperas Para vivir la experiencia Del mejor entretenimiento Al mejor precio? Vamos Visita cualquier agente Autorizado O llama a DirecTV Llama ahora mismo Que están esperando por ti Para que te cambies rápido 787-620-5220 787-620-5220 Mira llama hoy mismo Y disfruta en casita Con toda la familia De DirecTV Llama ya Bueno Vamos a comenzar rápidamente El baila si puedes Esto me gusta a mi Genito ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien Todo bien Me trajiste una bailarina nueva ¿Cómo se llama ella? Milena Milena buenas noches Buenas noches Mira que vamos a Bueno vamos para la ruleta A ver que dice La ruleta de DirecTV Que vamos a bailar hoy Vamos a ver preparados Señores y señores Vamos a ver 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 Que vamos a bailar hoy Y Y Y Y Stereo Venga para acá Genito Vamos a ver Que nos va a poner a bailar hoy La ruleta De DirecTV Preparados Muchachos Mirando Porque después de todo Ustedes Y el mejor que lo haga Gracias a DirecTV Se va a llevar 200 dólares En efectivo Preparado 3 2 1 Ahora Ese lo quiero Ese lo quiero Ese lo quiero Ese lo quiero Ahí está Muy bien Ok Primera pareja Nicole y Rick Venga acá Bueno Vamos a bailar bachata hoy Vamos a bailar bachata Rick ¿De qué pueblo tú eres? Papea De Trujillo Alto ¿Y usted Nicole? Rick Alto Ustedes son ¿Qué? Ella es tu sobrina Ah ¿Tú eres la sobrina De Ricky? Sí Muy bien ¿Y tío se porta bien? ¿Qué? Me imagino que te regaló En Navidad Tu tío ¿Verdad? Sí Te regaló Muy bien Ok ¿Qué? No ¿No te regaló? Tiraron al medio ¿Cuánto tiene 20 pesos ahí? ¿Tiene 20 pesos ahí pa? Tío ¿No tienes nada? Nicole Esto está malo Ese tío tuyo es más maceta Ok ¿Preparado? Vamos a ver Ven acá Te voy a regalar una chapita aquí de De Puerto Rico Gana Ya que tu tío no se pone con nada Te voy a regalar aquí Mira eso dice Puerto Rico Gana Está bien nítido ¿Está bien? Póntelo ahí Ahora sí 3 2 1 Ajá 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 Dale Rick Dale Rick Ajá 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 Ahí está Dimiento Ricky Ahora eh La Mara 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 Hizo el helicóptero El helicóptero Ok Dale para allá Ricky Dale para allá Nicole Va bien Ajá Mira me asusté Si van a llevar la ruleta enredada con todo Ok Leónida Leónida y Minelva Venga para acá Así mismo Leónida Ajá Leonida 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 y usted Minelva Minelva De que polo son Yo soy de Atorrey De Atorrey Y usted De San Dulce Pero ustedes son compañeros Amistades Ah son amigos Son amigos Muy bien Usted son de la República Dominicana Señor En la República Dominicana se baila bachata Bastante Hay que Hay que pique el peje Así que Leonida Usted le mete a la bachata Vamos a ver Señoras y señores De la República Dominicana Vamos a ver como baila bachata 3, 2, 1 Ahora eh Ahora eh Ahora eh Que swing, que swing Leonida, cógela Leonida, cógela Leonida Cógela Leonida Stop Oye esa vaina Dale para allá mi amigo Gracias Omaira y Reinaldo Omaira buena noche ¿Cómo estás? Y por aquí tengo a Reinaldo Buenas noches Ustedes son que Pozo se conocieron aquí Pozo Preparado 3, 2, 1 Ay, ay Se llevó la cabeza Ay 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 Un bachateo intenso Stop, stop Esto está intenso hoy Alex Nosotros Nosotros Este me Este me pagamos el seguro ¿Verdad? Estamos al día ¿Estás seguro? Sí, sí, sí Recuerda que nos fuimos otra vez Sin seguro No, no, no Estamos al día Ok, muy bien Muy bien Ok Ok Bueno Yantre Feli Ven acá Ven acá Feli Ven acá Feli Pochame aquí a Feli De aquí deladito Feli Mira Mira lo que vamos a hacer Como Como Rimundi Rimundi el otro día Fue el que decidió Esto está Yo sé que a ti te gusta la baila Y la cosa Ahora te toca a ti decidir Quien bailó mejor Y se va a llevar los 200 dólares La 1 La 2 O la 3 ¿Qué dice el público? Esta es la 1 Esta es la 2 Y esta es la 3 Feli El que tú entiendas El que tú entiendas El que tú entiendas Que mejor bailó Feli Sin presión Pero el que tú entiendas Que mejor bailó La bachata El 1 El 2 O el 3 La 3 La 3 Reynaldo Yo baila Báilalo Reynaldo Báilalo Reynaldo Báilalo Reynaldo Báilalo Reynaldo Ahí está Nosotros vamos a una pausa Venimos rápido Esto es Puerto Rico Gana Puerto Rico Gana Con Alex DJ Puerto Rico Gana Gana Puerto Rico Gana Dinero